Aún antes de hablar tu voz podía oír Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Ha sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, me sostiene amor sin condición Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sosté mi amor sin confesión